Hola Gabriela y Pilar, ustedes participaron en el curso de Claxo sobre mi trabajo que ha sido coordenado por mis colegas María Paula Meneses, Sara Raúl y Alida Laures. Espero que les haya gustado y que hayan aprovechado de este curso y por supuesto muchas gracias por la pregunta y por la justificación, de hecho no una pregunta pero varias. Yo voy a leer, la pregunta es muy larga pero yo voy a seleccionar algunas partes de la pregunta para que la gente sepa de qué estamos hablando. Ustedes están sobre todo cuestionando la cuestión de la entrada de nuevos sujetos políticos en el proceso político, por ejemplo en Bolivia, con los pueblos indígenas originarios, campesinos, campesinos originarios y por eso que cambió la idea de agencia política y de contrato social. Entonces después, nos preguntamos si esta otra gramática social que se plantea a partir de lo colectivo como la base del contrato social termina resignificando las estructuras sociales y si es posible plantearse otra composición del contrato social que impacta en la escala, espacialidad y territorialidad del estado sin perder su significación en la construcción política y de autodeterminación. O sea, la idea de una nueva complementaridad asente de diferentes formas de agencia política. Entonces es posible pensar en esta otra gramática de relación entre individuos colectivos en el marco de las complementaridades que, ejemplos concretos, existen de una complementaridad que no se termina constituyendo hegemónica nuevamente sobre lo colectivo y termina funcionalizando en una democracia instrumental a la narrativa colonial, pero desde un sujeto colectivo que sustituye la matriz de dominación. Es posible plantearse la extensión de un mandato en la dimensión y escala nacional en la figura del gobierno, pero con el sentido de lo colectivo. Pero son varias preguntas, todas ellas importantes. La última me parece que ustedes están refiriendo a este referendo constitucional de Bolivia del 21 de febrero sobre la posibilidad de replantearse una u otra elección de Evo Morales para más de un periodo. No sé si es eso que se refiere. Me parece que sí. Yo no voy a contestar específicamente a esa pregunta porque me interesa realmente la pregunta en sí misma, anteriores, que son las fundamentales a mi juicio. Mira, usted plantea de una manera muy correcta la idea de que las constituciones, estas nuevas constituciones en el continente, realmente lo que buscaron fue construir un otro contrato social. El contrato social, eurocéntrico, liberal, es un contrato social que está basado en la idea de que la unidad, digamos, elementar de la sociedad, elementaria de la sociedad es el individuo y que el individuo se agrega en sus asociaciones, en la sociedad civil, pero esa es la unidad fundamental. Y por eso este concepto es el contrato social que tiene, por así decir, crea una doble obligación política, una obligación de ciudadano a ciudadano, horizontal, que es tenue, digamos así, o sea, el hecho que todos participan de la misma unidad cívico-política, y después una obligación política vertical de los ciudadanos al Estado, ¿no? Y todas ellas son, de alguna manera, monoculturales, por así decir, ¿no? Yo pienso que estas constituciones han introducido un cambio fundamental en este contrato social, porque, por un lado, la obligación horizontal que cubre todos los ciudadanos es mucho más compleja ahora, porque la ciudadanía es, por un lado, la sociedad individual, porque cada individuo sigue votando y sigue como ciudadano, pero se logra construir al lado del ciudadano reconocer ciudadanos colectivos, entes colectivos, pueblos originarios, con derechos colectivos y no derechos individuales. Y por eso se crea todo el problema de cómo articular los impulsos, digamos, políticos y legales de la construcción de una ciudadanía individual con los que son propios de una ciudadanía colectiva. Cómo se integrar eso, las formas democráticas y el contrato social, todavía implica un cambio muy fuerte. Y realmente las constituciones crean algunos mecanismos de complementariedad, sin duda, el problema de saber lo que está pasando en la práctica. En la práctica me parece que esa complementariedad no se está logrando. Yo pienso que, de una manera muy clara, él existe en las constituciones. Miremos, por ejemplo, la Constitución de Bolivia, donde se establece que hay tres formas de democracia, la democracia representativa, la participativa y la comunitaria. Obviamente que la forma de democracia comunitaria es forma propia de los pueblos indígenas o campesinos y realmente se permite que los mecanismos democráticos en estas comunidades puedan ser distintos de la democracia participativa o representativa que tienen en su base más el individuo. Y es por eso que esta complementariedad va a permitir que el Estado sea plurinacional y por eso sea construido como un Estado nacional, pero que admite en su seno la plurinacionalidad. Y por eso la cuestión de las autonomías indígenas, que están también consagradas en la Constitución. Y parece que por eso va a haber autonomías, como en Ecuador, autonomías que son regiones descentralizadas, sin más, y autonomías especiales, que son las indígenas, las que pueden tener un gobierno propio. Y por eso la complementariedad es lograda por el hecho que todo esto es hecho dentro de un marco constitucional y que, por ejemplo, las constituciones locales indígenas, no pueden violar el marco constitucional nacional. Y por eso hay aquí una complementariedad que, cuando haya dudas, debe ser resolvida por un tribunal constitucional. Esto en teoría. Esto en teoría. En la práctica las cosas son mucho más complejas. Yo pienso que si nosotros miramos un poco la dinámica, por ejemplo en Bolivia también, donde es el caso más interesante, porque es un presidente indígena, obviamente, y que además tiene una conciencia teórica de lo que está pasando, más sofisticada, digan otros países, porque tiene un vicepresidente que es un gran intelectual marxista, que es Álvaro García Linera. Obviamente que me parece que es interesante analizar los problemas que surgen en este país por esta razón. Podemos decir que, de hecho, lo que pasó con, por ejemplo, con las organizaciones indígenas que ustedes han mencionado, fue que realmente hubo una política de división. Y hoy las grandes organizaciones como CONAMAC o SIDOV, están, por ejemplo, divididas entre una dirección que es pro gobierno y una que es en contra del gobierno. O sea, este dividir el sujeto colectivo para poder gobernar mejor es una estrategia, digamos, liberal. No va al individuo, pero realmente divide y fragmenta la entidad colectiva. Me parece que no es realmente lo que debería ser de acuerdo con la Constitución. Por otro lado, tenemos un modelo de desarrollo que es un modelo que pone los objetivos nacionales, obviamente, en primer lugar, y que tiene muy claro en su teoría, y esto es muy claro en el vicepresidente, una persona además que yo admiro, tengo algunas divergencias, porque él hace muy claro que él está buscando una democracia plebeia, donde los más maltratados, los marginados, los más pobres, no van a abandonar nunca el gobierno, como él dice en un reciente texto de octubre, y que por eso el gobierno debe tener una atención muy especial a todos los que nunca van a abandonar, porque son los que fueron más marginados, más suprimidos, más violentados, más angustizados en el pasado. El problema es cómo se hace. ¿Quién son ellos? ¿Son individuos o son sujetos colectivos? Y estos sujetos colectivos se reconocen totalmente en una estrategia, digamos, nacionalista, o por lo contrario, quieren articular la nación cívica, que es el hecho de que todos son bolivianos, con la nación etnocultural, porque algunos son quechos, otros aymaras y otros guaraníes. ¿Cómo se articula? ¿Cómo se complementa estas ciudadanías distintas, estas formas de pertenencia distintas? Me parece que lo que está dominando es la pertenencia cívica, liberal, o sea, pertenecer a la sociedad bolivariana, y todas las otras ciudadanías colectivas están siendo fragmentadas. En ese sentido, me parece que es muy difícil el trabajo de la complementariedad. Además, se está creando en Ecuador, es todavía más claro, una cierta, digamos, contraposición y un conflicto, en gran medida también manipulado, yo diría, entre las dirigencias indígenas y los indígenas. En el sentido de que los indígenas individualmente son todos muy buenas personas, pero sus dirigencias son políticas, son no sé qué más, y son hostilas al gobierno. Yo pienso que no logramos, en este proceso histórico, de crear realmente una complementariedad que llevas la idea de un otro contrato social. Hay un otro contrato social en términos de distribución de riqueza, por supuesto, pero no en términos de agencia política colectiva con base en una diferencia de pueblos plurinacional. Me parece que eso es algo que tiene que realizarse en el futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.